Marcar una serie de áreas en el Parque de San Isidro de El General donde se puedan tener puntos educativos, accesibles, donde se generen encadenamientos productivos y existan hasta zonas de tránsito, eso busca la propuesta de urbanismo táctico que presentó José Barrantes como parte de un trabajo que hizo. La iniciativa fue expuesta al Consejo Municipal de Pérez Celedón. Se supone hacer ahí para fortalecer los encadenamientos productivos de emprendedores, para fortalecer la aceptación al adulto mayor e incluye uno de los lugares que tiene más accidentes, curiosamente, es Pérez Celedón. Y bueno, ahí se da por los distritos, que es en la carretera y la vez pasada estuvo el señor de la Cruz Roja aquí. Entonces queremos fomentar la cultura vial a edades tempranas en niños con una pista educativa que queremos marcar ahí, donde se vean obligados a respetar una señal de alto y donde vean que pueden pasar. Aprenden que en un momento pueden pasar y en otro momento no. Los niños con stradiers, los niños con bicicletas, con triciclos y por qué no también los chiquitos con sillas de ruedas. Entonces esa es mi participación, eso es lo que quería traer. Allá está el documento de la investigación, con los gráficos, con el proceso de encuesta. Como parte de la iniciativa es marcar las áreas, con el fin de que la población disfrute del parque de una manera diferente. Marcar una serie de áreas ahí en el parque con pintura. La cotización de la pintura da 1.760.000 colones. Y se pueden lograr encadenamientos productivos y se pueden lograr encadenamientos educativos. Por ejemplo, que los chicos de quinto año que necesitan hacer las 200 horas, nos ayuden pintando ahí. Se pueden lograr muchas cosas. La idea es marcar 10 espacios que tienen un área entre 28 metros cuadrados a 35 metros cuadrados, con medias de 4 por 7 metros o de 5 por 7 metros. ¿Para qué? Para que en algunos podamos ser inclusivos y de acuerdo a un reglamento que se publicó en 2019, una norma INTECO, Instituto de Normas Técnicas Costarricenses, para que haya inclusividad en el urbanismo. Así se llama. Para este trabajo se realizó una encuesta con el fin de conocer gustos de la población, a fin de definir qué se podría hacer. Se aplicó una encuesta aquí en el centro con un margen de error de más o menos 4, un 8 por ciento, más o menos 4. Y el 67 por ciento de las personas que transitan el parque son mujeres. La mayoría son mujeres con hijos. La mayoría de la gente que está en el parque tiene entre 35 y 45 años. El 66 por ciento no hace ejercicio. El 33 por ciento sí lo hace. Otro 66 por ciento tiene mascotas. Un 33 por ciento no. Entonces se proponen zonas de vida para lograr intercambio comercial e intercambio educacional. ¿Qué quiero decir con esto? Que no se trata de hacer una nueva feria del agricultor, no. No se trata de hacer un nuevo mercado municipal, no. Pero sí que haya donde los emprendedores puedan mostrar sus productos. Que sí haya donde estudiantes universitarios avanzados puedan dar centros de recuperación a los estudiantes de colegio que van rezagados y que eso sea parte de su, ¿verdad? Mediante convenios con las universidades, que eso sea parte de su trabajo como un alumno universitario, por ejemplo. La idea es que haya inclusividad. También que haya espacios de inclusividad para ancianos, para personas en silla de ruedas, donde usted pueda ir a compartir la experiencia de un anciano, donde usted pueda ir a recibir consejo de una persona mayor que usted. Y con eso fomentamos entre las generaciones jóvenes el amor, el aprecio y el respeto hacia las poblaciones de adultos mayores, hacia las poblaciones de personas no videntes, no oyentes. Qué bonito poder tener un curso ahí en el parque, en toldos, de una persona no oyente que enseñe lesco a personas que sí son oyentes. Eso es a grosso modo lo que estoy proponiendo. Se llama urbanismo táctico en armonía con el artículo 12, inciso 3 del plan regulador que define eso como zona comercial. No estamos violando ningún uso. La propuesta quedó en análisis del gobierno local.